¿Para que no hagas el lujo? Te da miedo No ¿Qué quieres hacer? Hacéselo vos, vaya, míralo, DJ Uy, venite, venite, venite Mira, DJ Mira, DJ Mira, DJ, venite Mira, DJ Mira, DJ, DJ DJ, venite Mira, venite Cierra, cierra ahí, cierra ahí Yo pensé que eran bolas hasta arriba Está bonito, va, papá Pero dura, mira Son seis puntas No, mira Hay babes Mira, ve, qué bonito Otra vez Vamos a ir los que están disfrutando nerviosa Hola, DJ Hola, DJ Hola hoy sí ya ya estuvo papi no grites papi que hay gente en la iglesia se acabó el peso cuál peso 60 dólares va a ver para acá papi corriendo corre dije ven y ven papi pues ya no le voy a comprar nada mira eso sí o no es que el año pasado ya lo hicieron menos todo el año pasado pero ya lo hicieron menos todavía y más caro y cuando yo vendía por hora me duraron para el otro año me pegó uno me pegó uno aquí todavía faltan tres pero ven aquí para que lo veas y no aquí no aquí estoy yo dije no pasa nada todos estamos aquí papi todos estamos aquí papi papi ven a ver si no ya no te vuelvo a comprar si no te quema pero como no te quema porque no te llega aquí mi amor solo para que lo veas ajá yo quería los que tiraban hasta arriba para el otro año voy a comprar los cohetes ajá te acordás que allá en el apartamento quemamos de esos en la esquina hijo tu abuelo tiene vídeo cuando los quemamos no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo si te haces y te da i te da i y y no quieres ver el aire? no miedoso miedoso yo lo lloré de gusto miedoso mira mira miedoso miedoso es verde es verde es verde ¿miedoso? es verde es verde no quiere ¿Eso está quemado? ¡Páralo! 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 ¡Para acá! ¡Para allá no! ¡Venga! ¡Ahí se ahoga! Falta el otro, el último ya Falta uno, ya apure Falta uno, ya apure Falta uno ¡Solo Giorgio se dio gusto! Este nos quiso, baboso ¡Baboso! ¡No ma! ¡Ah pues llévelo! Porque no reventó ni uno y hacen ¡No! ¡Claro que sí! ¡No racisco! Quiero ver que la casa dice ¡I love you ma! ¿Oíste? No voy a una casa contigo No, cuando vuelva Te voy a dejar de mi cuarto Vale ¿sí te acuerdas? No hay space E show No encend Tus ... Y hay dessus que es muy raro Recuerda que lo viste desde lejos, ve. Ya. Sacabuchis melindruichis. Yo quería un...